Quiere y te ama, que se entregará con toda su maldad Que te envidia, pero nada, que no podés, que se ganejá Y no puede estar sin ti Música Y tú subes los ojos, pero siento que me escuchan llorar Te veo y te veo, yo pienso en mi cara ni la paz Y nada a tus ojos, no te quedo, solo hay felicidad Cuando tú no te amas Quiere y te ama, que se entregará con toda su maldad Que te envidia, pero nada, y que no podés, que se entregará con toda su maldad Que te envidia, que se entregará con toda su maldad Que te envidia, que se entregará con toda su maldad Y que no podés, que se entregará con toda su maldad Que te envidia, que se entregará con toda su maldad ¡Gracias! A ver, ya vimos que los de Mercos son bailadores.